Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay es la casa de los 4 ceros. Cero, 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 cero. Ustedes se estarán preguntando por qué 4 ceros. 0% APR para clientes bien calificados. Cero pagos por 90 días para que puedas manejar tu carro tranquilamente por 3 meses. Cero de enganche y cero para salir manejando. Así como lo escuchó, qué barbaridad, esto solamente te lo ofrece Nissan de South Bay. Y aquí les tengo este hermosísimo Honda Fit Sports modelo 2013, chiquitito, compactito. De verdad que está hermosísimo este carro, muy pocas millas y súper ahorrador de gasolina. A tan solo 99 dólares al mes se lo puede llevar a su casita. Y si usted viene y nos visita ya mismo por la prueba de manejo de este carro o de otro carro de aquí de nuestros amigos de Nissan de South Bay, le voy a regalar una tarjeta de 25 dólares para la gasolina. Llámenos ya mismo, vengan a visitarnos. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón. ¿Amas tu carro pero odias tus pagos? Estás pagando entre 500, 600, 700 dólares mensuales. De verdad que eso es una injusticia. Pues yo le tengo la solución. Venga ya mismo y nuestros amigos y profesionales de Nissan de South Bay le van a ayudar a usted a refinanciar los pagos. Y para que quede pagando mucho menos de lo que está pagando ahora, hasta menos de la mitad, hasta puede que pase eso. Si de plano está aburrido con su carro y lo quiere cambiar, pues bueno, le tengo este esmosísimo modelo 2013 Nissan Maxima. Perfecto color blanco, color de la suerte, interiores negros, controles en el volante, aire acondicionado, pocas millas. Y es un carro que está certificado. O sea que es un carro que se lo podemos certificar, que se lo va a llevar como nuevo. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? El precio. Adivine cuánto puede costar este carro mensual. 99 dólares al mes. Sí, así como lo escuchó, con tan solo 99 dólares al mes se lo puede llevar a su casita. Así que llame ya mismo a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Vengan a visitarnos este fin de semana. Vengan a manejar los carros y les aseguro que se van a enamorar. Amigos, y aquí continuamos con las ofertas que nos dan nuestros amigos de Nissan de South Bay. Porque es que de verdad, ningún dealer de Los Ángeles le puede dar las ofertas que aquí le podemos ofrecer. Imagínese, señor, que usted es un trabajador que trabaja por su propia cuenta y no tiene número de seguro social. No interesa. Seguro usted tiene un número del team. Tráigalo que con eso es más que suficiente para que se lleve el carro de sus sueños. Como este 2013 Infinity I35. Espectacular. Interiores de piel. Muy pocas millas. Y ¿sabe qué es lo mejor? Que no gasta mucha gas. Así que usted no va a gastar mucho dinero en gasolina. Lo mejor de todo es el precio. 69 dólares al mes. Sí, señor, con tan solo 69 dólares al mes usted se lo va a llevar a su casa. Llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Señores y señoras, déjeme decirles que ningún dealer o concesionario de carros le va a dar a usted la variedad y los mejores precios que le da Nissan de South Bay. Ahora les muestro este hermoso Nissan Sentra 2016 completamente nuevecito para que se lo lleve a casa. Cero millas interiores negros con olorcito a nuevo como nos gusta a todos. Ideal para ir al trabajo todos los días porque usted puede ahorrar mucha gasolina manejando este hermoso carro rojo Nissan Sentra 2016. Lo puede arrendar por 69 dólares al mes más impuestos. Solo 69 dólares al mes más impuestos. Imagínese, usted está pagando mucho más por su celular mensualmente. Así que yo los invito, vengan para acá, llamen al teléfono que tenemos en pantalla. Corran ya mismo. Las ofertas que tenemos aquí, le digo otra vez, no las va a encontrar en ningún lado. Yo soy su amiga Andrea Rincón. Así que quiero conocerlos. Vengan muy pronto. Vengan este fin de semana. Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay está convenientemente localizado. Estamos sobre el PCH, muy cerca de Hawthorne Boulevard. Así que acá los esperamos en la ciudad de todos. Amigos, y aquí seguimos con las mega ofertas que solamente mis amigos de Nissan de South Bay a usted le puede dar. Tenemos ahorita esta hermosísima camioneta 4x4 modelo 2006 Toyota Tacoma. Espectacular para usted que le gusta la aventura. Tiene una cajuela súper grande, una caja grandísima para que echen las motos, las bicicletas, se vayan a la montaña, se vayan al desierto, se vayan a la nieve. Mejor dicho, llantas súper grandes, color negro, espectacular, divina para usted, señor, que le gusta la aventura. Y lo mejor, ¿sabe qué es? Lo mejor de todo, 99 dólares al mes. Y señor, como escuchó, con tan solo 99 dólares al mes se la puede llevar a su casita. Así que llame ya mismo a los números que están apareciendo en pantalla. Pero le tengo una sorpresa, ¿no, señor? Las sorpresas dos se acaban. Si usted viene a una prueba de manejo, ya sea de este carro, carro usado, un carro nuevo, le vamos a dar 25 dólares de una tarjeta para la gasolina. Sí, señor. Dígales a ustedes, a mis amigos de Nissan de South Bay, que su amiga Andrea Rincón les dijo que le iba a regalar una tarjeta para la gasolina de 25 dólares. No se les olvide, con tan solo 99 dólares al mes se la puede llevar a su casita. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Andrea Rincón y nuevamente me encuentro aquí con mis amigos de Nissan de South Bay. De verdad que ellos le tienen las mejores ofertas de todos los dealers de Los Ángeles, como esta hermosísima y preciosa camioneta modelo 2009 Subaru Outback. Señora, para usted que tiene bastantes hijos, para usted que le gusta salir los fines de semana, pasear, aquí le cabe todo el mundo. Interiores negros, controles en el volante, una raja para sus maletas, aquí le cabe hasta el perro, la suegra y todo el que quiera montar aquí. Y sabe que es lo mejor de todo, que nada más la tenemos a 79 dólares al mes. Sí, señora, así como escuchó, 79 dolaritos al mes se la puede llevar a su casa. Así que, ¿qué espera? Llámenos ya mismo a los números que aparecen en pantalla. ¡Vengan ya! Amigos, si a usted le gusta la adrenalina, que le gusta el deporte, que le gustan las carreras, le tengo el auto que usted necesita. Les presento este 2009 Honda Civic SI, un auto deportivo de verdad que está preciosísimo, muy económico en gasolina, pocas millas, limpiecito, controles en el volante, quema cocos. Mejor dicho, este es el carro que usted se merece y se lo va a llevar con tan solo 89 dólares al mes. Sí, señor, 89 dólares al mes, como lo escuchó. Y aparte de eso, le tengo otra sorpresa. Si usted viene y hace una prueba de manejo, así sea con este auto, otros autos que tenemos aquí en Nissan de South Bay, le voy a regalar una tarjeta de 25 dólares para la gas. 25 dólares para la gas, imagínese si a usted le hacen falta o no. Así que vengan ya mismo, llamen a los teléfonos que está en pantalla, los quiere conocer. Por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Señor, y usted que me está viendo allá en casita y es un señor elegante, que anda en puntas todo el día, que le gusta oler rico, déjenme presentarle este 2012 Cadillac City. Es de verdad que con este carro le va a dar envidia a todos. Imagínese, full equipado, quema cocos, panorámico y lo mejor es el precio. Por tan solo 159 dólares al mes se lo puede llevar a su casa. Venga, visítenos, sea la envidia de todos. Venga para acá ya mismo, llámenos al teléfono que tiene en pantalla. Y por acá su amiga Andrea Rincón los espera. Amigos, y continuamos con las mejores ofertas que nos da Nissan de South Bay. Yo soy Andrea Rincón y ahora le ha tocado el turno a este hermosísimo carro. Nissan Altima modelo 2016, cero millas, color rojo, espectacular. Sería justo para que usted lo diera de regalo a su hijo, a su esposa, a su papá o a su mamá. Y tan solo arriéndalo por 99 dólares al mes, más impuestos. Está muy barata la renta, de verdad. 99 dólares al mes, más impuestos. Está más que regalado. Nuevecito, cero millas, equipado completamente. Mejor dicho, este carro es el perfecto para que usted lo dé de regalo. Y se lo tenemos aquí en Nissan de South Bay. Así que corra ya mismo, llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Y por acá nos espera su amiga Andrea Rincón. Amigos, y aquí seguimos con las mejores ofertas de Nissan de South Bay. Yo soy Andrea Rincón y de verdad que hoy le traigo este Chevy Camaro 2015, espectacular. Negro como el color de mi vestido. Mire, estamos matching y todo. Si a usted le gusta la adrenalina y le gustan los carros deportivos, este carro tiene su nombre. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Con tan solo 159 dólares al mes, se lo puede llevar a casa. Y no se preocupe si usted no tiene número de seguro social. Con el número del TIN es más que suficiente para que se pueda llevar este auto o cualquier otro auto a su casa. Así que llámenos ya mismo al teléfono que está apareciendo en pantalla. Venga, visítenos que por acá los esperamos. Señores y señores, y ahora les tengo esta espectacular camioneta 2015 Chrysler Town & Country. Ideal para las familias grandes. Entonces, miren nada más qué preciosidad. Hasta doble puerta corrediza. Tiene automática para que sus pasajeros no tengan ningún problema en subirse. Ideal para usted que tiene muchísimos hijos, el perro, el gato, los suegros. Mejor dicho, aquí le cabe todo el mundo. ¿Y sabe qué es lo ideal de todo? El precio, con tan solo 139 dólares al mes, se lo puede llevar a su casita. Así que venga ya mismo, venga hasta el fin de semana. Visítenos, yo los quiero conocer. Yo soy su amiga Andrea Rincón. Llame a los teléfonos que están en pantalla y por acá los esperamos. Amigo, les cuento que yo conozco mucho de los sueños de muchos amigos míos, de muchas personas y es tener una camioneta como esta. Tan grande, tan familiar, con interiores negros, controles en el volante. De verdad que es una camioneta tan completa donde usted puede montar a toda su familia, al perro, al gato, mejor dicho, al pájaro, al que se le ocurra. Tiene una cajuela inmensa para que meta y meta y meta, maletas, comida, lo que usted quiera. De verdad que el sueño de muchas personas es tener esta camioneta y aquí se la tenemos. Este GMC Yukon modelo 2013. Está espectacular, un color divino con todos los juguetitos que a usted, señor, le gusta. Mejor dicho, yo quiero que venga a conocerla ya mismo porque esta oferta no se la puede perder. ¿Cómo le parece que tan solo se la puede llevar a un precio muy bajo de $299 dólares al mes? Sí, señor, un precio tan bajo de $299 dólares al mes, esta camioneta al mismo precio no la va a encontrar. Así que ni le busque, venga ya mismo a Nissan de South Bay que acá mis amigos se ocupan de usted. Y si a usted le preocupa de que tiene un mal crédito, que su crédito se le dañó en el pasado, porque tuvo una bancarrota, porque no pagó, porque una cosa que la otra, uno nunca sabe, déjeme decirle que mis amigos de Nissan de South Bay les van a arreglar ese crédito así, al instante y completamente gratis. Para que usted tenga ese gran sueño que siempre ha tenido de llevarse esta camioneta, de llevársela a su casa por tan solo $299 dólares. Así que yo lo invito para que venga este fin de semana. Dese una vueltita por aquí, venga a las pruebas de manejo, vengan, vean todos los carros que hay aquí y se van a llevar uno completamente a bajo precio, yo se los aseguro. Así que llame ya mismo al teléfono que aparece en pantalla y por acá los espero. De verdad que yo sé que muchos de ustedes aman sus carros, los cuidan como un tesoro, pero al mismo tiempo lo odian por los pagos tan altos que están haciendo. Es una injusticia, venga ya mismo y consulte con nuestros profesionales de Nissan de South Bay, ellos les van a ayudar a ustedes a refinanciar su carro o pues de plano llevarse una USB como esta espectacular, modelo 2015 Nissan X-Terra por tan solo $149 dólares al mes. Venga ya mismo, apártela, llámenos al teléfono que está apareciendo en pantalla, $149 dólares al mes, eso no es nada. Bueno y el blanco es mi color favorito y el color de la suerte, pero suerte tiene usted de que mis amigos de Nissan de South Bay le está ofreciendo a usted este 2014 Toyota Canary espectacular, como nuevecito, limpio, muy pocas millas y muy ahorrador de gasolina por tan solo $99 dólares al mes. Con tan solo $99 dólares al mes se lo va a llevar usted a su casita. Llámenos ya mismo, visítenos, por acá lo esperamos. Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay está convenientemente localizado, estamos sobre el PCH muy cerca de Hawthorne Boulevard, así que acá los esperamos en la ciudad de Torrance. Queridos amigos y déjenme contarles a todos ustedes que el rojo es el color del poder, el color del amor, el color de la pasión. A mí personalmente me encantan los carros rojos y blancos. Déjenme presentarles nada más ni nada menos que esta Nissan Rock 2016, 0 millas, está completamente nuevecita, mejor dicho, desde aquí me llega el olor completamente a nuevo. Tiene un quemacocos panorámico, interiores negros para toda la familia y está nuevecita certificada, mejor dicho, está para que usted estrene zapatitos, sí señor, por tan solo $79 dólares al mes. Arriéndela por tan solo $79 dólares al mes, más impuestos. Mejor dicho, esta oferta solamente la encuentran aquí en Nissan de South Bay. Llame ya mismo a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla y por acá los espero. Amigos, y ya estamos en el primer fin de semana del mes de octubre, el mes de las brujitas, y pues ustedes me van a decir de qué quiere que yo me disfrace, así que visítenme en mis redes sociales, Instagram, que está apareciendo en pantalla, arroba Andrea Rincón Oficial, déjenme su comentario que aquí yo les voy a dar gusto a su amiga Andrea Rincón. Pero bueno, vamos a lo que realmente es importante, a las ofertas que nos tienen nuestros amigos de Nissan de South Bay. Aquí tenemos este hermosísimo Nissan Altima modelo 2015, hermosísimo, gris para que no se sucie mucho, pocas millas, súper económico, en gasolina, interiores negros, mejor dicho, está perfecto para que se lo lleve, para que vaya al trabajo o lo disfrute los fines de semana. Y sabe que es lo mejor que le voy a decir, el precio, con tan solo 99 dólares al mes se lo puedo llevar a su casita, 99 dólares al mes, mejor dicho, esta oferta no se la va a dar ningún dealer de aquí de Los Ángeles, así que llame ya mismo a las ofertas, llame ya mismo a los números que aparecen en pantalla, visítanos. Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay es la casa de los 4 ceros, 0, 0, 0, 0, ustedes se estarán preguntando por qué 4 ceros, 0% APR para clientes bien calificados, 0 pagos por 90 días para que puedas manejar tu carro tranquilamente por 3 meses, 0 de enganche y 0 para salir manejando, así como lo escuchó, qué barbaridad, esto solamente te lo ofrece Nissan de South Bay. Siempre lo mejor de Nissan South Bay. Y aquí les tengo este hermosísimo Honda Fit Sport, modelo 2013, chiquitito, compactito, de verdad que está hermosísimo este carro, muy pocas millas y súper ahorrador de gasolina, a tan solo 99 dólares al mes se lo puede llevar a su casita, y si usted viene y nos visita ya mismo por la prueba de manejo de este carro o de otro carro de aquí de nuestros amigos de Nissan de South Bay, le voy a regalar una tarjeta de 25 dólares para la gasolina. Llámenos ya mismo, vengan a visitarnos, por acá las espera su amiga, Andrea Rincon, ¿amas tu carro pero odias tus pagos? Estás pagando entre 500, 600, 700 dólares mensuales, de verdad que eso es una injusticia. Pues yo le tengo la solución, venga ya mismo y nuestros amigos y profesionales de Nissan de South Bay le van a ayudar a usted a refinanciar los pagos y para que quede pagando mucho menos de lo que está pagando ahora, hasta menos de la mitad, hasta puede que pase eso. Si de plano está aburrido con su carro y lo quiere cambiar, pues bueno, le tengo este esmosísimo modelo 2013 Nissan Máxima, perfecto color blanco, color de la suerte, interiores negros, controles en el volante, aire acondicionado, pocas millas y es un carro que está certificado, o sea que es un carro que se lo podemos certificar, que se lo va a llevar como nuevo. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? El precio, adivine cuánto puede costar este carro mensual. 99 dólares al mes, sí, así como lo escuchó, con tan solo 99 dólares al mes se lo puede llevar a su casita, así que llame ya mismo a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, vengan a visitarnos este fin de semana, vengan a manejar los carros y les aseguro que se van a enamorar. Amigos, y aquí continuamos con las ofertas que nos dan nuestros amigos de Nissan de South Bay, porque es que de verdad ningún dealer de Los Ángeles le puede dar las ofertas que aquí le podemos ofrecer. Imagínese, señor, que usted es un trabajador que trabaja por su propia cuenta y no tiene número de seguro social, no interesa, seguro se tiene un número del team, tráigalo que con eso es más que suficiente para que se lleve el carro de sus sueños, como este 2013 Infiniti Y35, espectacular, interiores de piel, muy pocas millas y ¿sabe qué es lo mejor? Que no gasta mucha gas, así que usted no va a gastar mucho dinero en gasolina. Lo mejor de todo es el precio, 69 dólares al mes. Sí, señor, con tan solo 69 dólares al mes usted se lo va a llevar a su casa, llame ya mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Señores y señoras, déjeme decirles que ningún dealer o concesionario de carros le va a dar a usted la variedad y los mejores precios que le da Nissan de South Bay. Ahora les muestro este hermoso Nissan Sentra 2016, completamente nuevecito para que se lo lleve a casa. Cero millas, interiores negros con olorcito a nuevo, como nos gusta a todos. Ideal para ir al trabajo todos los días porque usted puede ahorrar mucha gasolina manejando este hermoso carro rojo Nissan Sentra 2016. Lo puede arrendar por 69 dólares al mes, más impuestos. Solo 69 dólares al mes, más impuestos. Imagínese, usted está pagando mucho más por su celular mensualmente. Así que yo los invito, venga para acá, llamen al teléfono que tenemos en pantalla, corran ya mismo las ofertas que tenemos aquí, le digo otra vez, no las va a encontrar en ningún lado. Yo soy su amiga Andrea Rincón, así que quiero conocerlos. Vengan muy pronto, vengan este fin de semana. Amigos, déjenme contarles que Nissan de South Bay está convenientemente localizado. Estamos sobre el PCH, muy cerca de Hawthorne Boulevard. Así que acá los esperamos en la ciudad de todos. Amigos, y aquí seguimos con las mega ofertas que solamente mis amigos de Nissan de South Bay a usted le puede dar. Tenemos ahorita esta hermosísima camioneta 4x4 modelo 2006 Toyota Tacoma. Espectacular para usted que le gusta la aventura. Tiene una cajuela súper grande, una caja grandísima para que echen las motos. Las bicicletas se vayan a la montaña, se vayan al desierto, se vayan a la nieve. Hoy, mejor dicho, llantas súper grandes, color negro, espectacular, divina para usted, señor, que le gusta la aventura. Y lo mejor, ¿sabe qué es? Lo mejor de todo, 99 dólares al mes. Y señor, como escuchó, con tan solo 99 dólares al mes se la puede llevar a su casita. Así que llame ya mismo a los números que están apareciendo en pantalla. Pero le tengo una sorpresa, ¿no, señor? Las sorpresas dos se acaban. Si usted viene a una prueba de manejo, ya sea de este carro, carro usado, un carro nuevo, le vamos a dar 25 dólares de una tarjeta para la gasolina. Sí, señor. Dígales a ustedes, a mis amigos de Nissan de South Bay, que su amiga Andrea Rincón les dijo que le iba a regalar una tarjeta para la gasolina de 25 dólares. No se les se olvide, con tan solo 99 dólares al mes se la puede llevar a su casita. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Andrea Rincón y nuevamente me encuentro aquí con mis amigos de Nissan de South Bay. De verdad que ellos le tienen las mejores ofertas de todos los dealers de Los Ángeles, como esta hermosísima y preciosa camioneta modelo 2009 Subaru Outback. Señora, para usted que tiene bastantes hijos, para usted que le gusta salir los fines de semana, pasear, aquí le cabe todo el mundo. Interiores negros, controles en el volante, una raja para sus maletas, aquí le cabe hasta el perro, la suegra y todo el que quiera montar aquí. Y sabe que es lo mejor de todo, que nada más la tenemos a 79 dólares al mes. Sí, señora, así como escuchó, 79 dolaritos al mes se la puede llevar a su casa. Así que, ¿qué espera? Llámenos ya mismo a los números que aparecen en pantalla. ¡Vengan ya! El mariachi bailar, el mariachi loco quiere bailar. Amigos, si a usted que le gusta la adrenalina, que le gusta el deporte, que le gustan las carreras, le tengo el auto que usted necesita. Les presento este 2009 Honda Civic SI, un auto deportivo de verdad que está preciosísimo, muy económico en gasolina, pocas millas, limpiecito, controles en el volante, quema cocos, mejor dicho, este es el carro que usted se merece y se lo va a llevar con tan solo 89 dólares al mes. Sí, señor, 89 dólares al mes, ¿cómo lo escuchó? Y aparte de eso, le tengo otra sorpresa. Si usted viene y hace una prueba de manejo, así sea con este auto, o otros autos que tenemos aquí en Nissan de South Bay, le voy a regalar una tarjeta de 25 dólares para la gas. 25 dólares para la gas, imagínese a usted, ¿le hacen falta o no? Así que vengan ya mismo, llamen a los teléfonos que está en pantalla, ya los quiere conocer, por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Señor, y usted que me está viendo allá en casita y es un señor elegante, que anda en juntas todo el día, que le gusta oler rico, déjenme presentarle este 2012 Cadillac City, y es de verdad que con este carro le va a dar envidia a todos, imagínese, full equipado, quema cocos, panorámico, y lo mejor es el precio. Por tan solo 159 dólares al mes se lo puede llevar a su casa, venga, visítenos, sea la envidia de todos, venga para acá ya mismo, llámenos al teléfono que tiene en pantalla, y por acá su amiga Andrea Rincón los espera. Amigos, y continuamos con las mejores ofertas que nos da Nissan de South Bay, yo soy Andrea Rincón, y ahora le ha tocado el turno a este hermosísimo carro, Nissan Altima, modelo 2016, cero millas, color rojo, espectacular, sería justo para que usted lo diera de regalo a su hijo, a su esposa, a su papá o a su mamá, y tan solo arriéndalo por 99 dólares al mes, más impuestos, está muy barata la renta de verdad, 99 dólares al mes, más impuestos, está más que regalado, nuevecito, cero millas, equipado completamente, mejor dicho, este carro es el perfecto para que usted lo dé de regalo, y se lo tenemos aquí en Nissan de South Bay, así que corra ya mismo, llámenos al teléfono que aparece en pantalla, y por acá los espera su amiga Andrea Rincón. Amigos, y aquí seguimos con las mejores ofertas de Nissan de South Bay, yo soy Andrea Rincón, y de verdad que hoy le traigo este Chevy Camaro 2015, espectacular, negro como el color de mi vestido, mire, estamos matching, y todos de usted le gustan la adrenalina, y le gustan los carros deportivos, este carro tiene su nombre, pero sabe que es lo mejor de todo, con tan solo 159 dólares al mes, se lo puede llevar a casa, y no se preocupe, si usted no tiene número de seguro social, con el número del TIN es más que suficiente, para que se pueda llevar este auto, o cualquier otro auto a su casa, así que llámenos ya mismo al teléfono que está apareciendo en pantalla, venga, visítenos, que por acá los esperamos. Señoras y señores, y ahora les tengo esta espectacular camioneta 2015, Chrysler Town & Country, ideal para las familias grandes, miren nada más, que preciosidad, hasta doble puerta corrediza, tiene automática, para que sus pasajeros no tengan ningún problema en subirse, ideal para usted, que tiene muchísimos hijos, el perro, el gato, los suegros, mejor dicho, aquí le cabe todo el mundo, y sabe que es lo ideal de todo, el precio, con tan solo 139 dólares al mes, se lo puede llevar a su casita, así que venga ya mismo, venga hasta el fin de semana, visítenos, yo los quiero conocer, yo soy su amiga Andrea Rincón, llame a los teléfonos que están en pantalla, y por acá los esperamos. Amigo, les cuento que yo conozco mucho de los sueños de muchos amigos míos, de muchas personas, y es tener una camioneta como estas, tan grande, tan familiar, con interiores negros, controles en el volante, de verdad que es una camioneta tan completa, donde usted puede montar a toda su familia, al perro, al gato, mejor dicho, al pájaro, al que se le ocurra, tiene una cajuela inmensa, para que meta y meta y meta, maletas, comida, lo que usted quiera, de verdad que el sueño de muchas personas, es tener esta camioneta, y aquí se la tenemos, este GMC Yukon, modelo 2013, está espectacular, un color divino, con todos los juguetitos, que usted señor, le gusta, mejor dicho, yo quiero que venga, a conocerla ya mismo, porque esta oferta, no se la puede perder, como le parece, que tan solo, se la puede llevar, a un precio muy bajo, de 299 dólares, al mes, y señor, un precio tan bajo, de 299 dólares, al mes, esta camioneta, al mismo precio, no la va a encontrar, así que ni le busque, venga ya mismo, a Nissan de South Bay, que acá, mis amigos, se ocupan de usted, y si usted le preocupa, de que tiene, un mal crédito, que su crédito, se le dañó en el pasado, porque tuvo una bancarrota, porque no pagó, porque una cosa, que la otra, uno nunca sabe, déjeme decirle, que mis amigos, de Nissan de South Bay, les van a arreglar, ese crédito, así, al instante, y completamente gratis, para que usted, tenga ese gran sueño, que siempre ha tenido, de llevarse, esta camioneta, de llevársela, a su casa, por tan solo, 299 dólares, así que, yo lo invito, para que venga, este fin de semana, desde una vueltita, por aquí, vengan las pruebas, de manejo, vengan, vean todos los carros, que hay aquí, y se van a llevar, uno completamente, a bajo precio, yo se los aseguro, así que llame, ya mismo, al teléfono, que aparece en pantalla, y por acá los espero, de verdad, que yo sé que muchos, de ustedes, aman sus carros, los cuidan como un tesoro, pero al mismo tiempo, lo odian, por los pagos tan altos, que están haciendo, es una injusticia, venga ya mismo, y consulte con nuestros, profesionales, de Nissan de South Bay, ellos les van a ayudar, a ustedes, a refinanciar su carro, o pues de plano, llevarse una USB, como esta, espectacular, modelo 2015, Nissan X-Terra, por tan solo, 149 dólares al mes, venga ya mismo, apártela, llámenos, al teléfono, que está apareciendo, en pantalla, 149 dólares al mes, eso no es nada, bueno y el blanco, es mi color favorito, y el color de la suerte, pero suerte tiene usted, de que mis amigos, de Nissan de South Bay, le está ofreciendo a usted, este 2014, Toyota Canry, espectacular, como nuevecito, limpio, muy pocas millas, y muy ahorrador, de gasolina, por tan solo, 99 dólares al mes, con tan solo, 99 dólares al mes, se lo va a llevar, usted a su casita, llámenos ya mismo, visítenos, por acá lo esperamos, hola que tal amigos, yo soy Andrea Rincón, y nuevamente, me encuentro aquí, con mis amigos, de Nissan de South Bay, de verdad, que ellos le tienen, las mejores ofertas, de todos los dealers, de Los Ángeles, como esta hermosísima, y preciosa camioneta, modelo 2009, Subaru Outback, señora, para usted, que tiene bastantes hijos, para usted, que le gusta salir, los fines de semana, pasear, aquí le cabe todo el mundo, interiores negros, controles en el volante, una raja para sus maletas, aquí le cabe hasta el perro, la suegra, y todo el que quiera montar aquí, y sabe que es lo mejor de todo, que nada más la tenemos, a 79 dólares al mes, sí señora, así como escuchó, 79 dolaritos al mes, se la puede llevar a su casa, así que, ¿qué espera? llámenos ya mismo, a los números que aparecen, en pantalla, vengan ya. el mariachi bailar, el mariachi loco, quiere bailar.